hola yo soy luciano y hoy estoy aquí para hablar con ustedes sobre el nuevo taladro gsb 450 de bosch el taladro que nos trae 450 vatios de potencia extremadamente ergonómica y compacta que trae las funciones principales de perforación con y sin impacto y posibilidad de trabajar en función reversa para ser desatornillados además trae un mandril de 3 o chavos de pulgadas o 10 milímetros importante todo esto por un precio increíble y garantizamos el menor costo de reparación de la categoría me pareció buena pues pequeña compacta entonces se puede sostenerla con mucha facilidad es una excelente herramienta porque trae las dos funciones que es atorrillar y perforar y y y Gracias por ver el video.